Esta es más divertida todavía, porque tiene la X y la Y en el denominador. Toma ya. Toma. ¿Cuál es el mínimo con múltiplo de X, Y y 2? 2 X Y. Si aquí he metido un 2 y una Y, aquí también los tengo que meter. Si aquí he metido un 2 y una X, aquí también los tengo que meter. Y si aquí he metido una X y una Y, aquí también la tengo que meter. Con perdón. Y de aquí, como es una ecuación, se pueden simplificar los denominadores y me queda 2Y más 2X igual a 3XY y X por Y igual a 2. ¿Y ahora qué hago? Yo no sé. ¿Cómo? Voy a despejar, por ejemplo, ¿qué despejo? ¿La X o la Y? Da igual. ¿Cuál? ¿La X o la Y? ¿Cuál despejo? ¿La X o la Y? La Y. Me queda que Y es igual a 2 partido X. Porque la X pasa dividiendo. Sustituyo la Y aquí y me queda 2 por 2 partido X más 2X igual a 3X por Y que es 2 partido X. Es que luego no se entera, no le da tiempo. 4 partido X más 2X igual a 6. Esta tiene de todo. Es súper divertida. Porque ahora me queda X en el denominador y el mínimo común múltiplo es X. Así que puedo escribir. Yo prefiero hacerlo así. Yo multiplico cada término por X. No, porque si no os voy a liar. Lo mismo que he hecho al mínimo común múltiplo es X. Aquí ya tengo la X. Si quiero una X arriba y hay un 1, tengo que meter una X arriba. Y abajo una X arriba a 6X. Y ahora, como es una ecuación, puedo simplificar los denominadores y me queda 4 más 2X cuadrado igual a 6X. Y me queda una ecuación de segundo grado. 2X cuadrado pasando 6X. Que puedo resolver fácilmente. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada. Me queda raíz de 4, que es 2. 2. 1. Eso es X. Puede ser 2 o 1. Si X es 2, me queda 2 partido 2, que es 1. Si es 1, me queda 2 partido 1, que es 2. Así que las soluciones son 2-1 o 1-2. Que lo eso es rápido, sí. Voy a ver cuántas visitas tiene el vídeo hoy.